Trabajar La temporada ha ido a ser más complicada, y por eso teníamos clarísimo que esta era la nuestra línea. Por eso yo quiero, en primer lugar, que es 40 graus que heu patido todos y todas, tampoco es normal impartir y rebre las clases. Y esta molla Rafael. Vale, cuando quieran. Ya está, ya está. ¡Gracias! Es una formación muy compleja, donde se toquen todas las disciplinas que trabajamos en el cost de bomberos. ¡Gracias!